Yo creo que las personas deben ser libres para circular por todo el mundo y creo que los capitales deben ser libres y las mercancías deben ser libres para circular por todo el mundo. A mí no me gustan las fronteras cerradas ni para personas, ni para mercancías, ni para capitales. La autarquía creo que son periodos nefastos de la historia de cualquier país, los bloqueos son periodos nefastos para la historia de cualquier país y lo que genera riqueza es la apertura en todos los sentidos. Y en ese sentido, está la impresión, lo comentaba antes Pablo, de que Occidente es rico porque el resto del mundo es pobre y nos interesa que el resto del mundo sea pobre. A mí me interesa vivir en una sociedad que sea lo más rica posible, porque mis oportunidades para enriquecerme son máximas en una sociedad donde todo el mundo es rico y donde por tanto yo puedo, a poca riqueza que genere, me enriquezco muy rápido porque el resto de mis clientes son muy ricos. En un mundo globalizado, cuanto más rico sea todo el mundo, mejor para todos. Es decir, la economía no es un juego de suma cero, es un juego de suma creciente. Y en ese sentido, en las últimas cuatro décadas comentabas que hemos visto una depauperización masiva del mundo. Todo lo contrario, es decir, si vemos las estadísticas más aceptadas de gente que vive con menos de un dólar al día, por ejemplo, la gente que vive con menos de un dólar al día ha pasado desde ser el 30% de la población mundial en el año 1970 a ser ahora menos del 5% de la población mundial. En China, la caída es espectacular, y aquí puedo citar la OCDE, etc. En China, en el año 70, el 85% era pobre, es decir, vivía con menos de un dólar al día. Un dólar no es que les den un dólar, es que tienen un consumo equivalente en precios internos a un dólar, sobre todo para la audiencia. Hoy, menos del 15%, es decir, en cuatro décadas del 85 al 15. Esos son cientos de millones de personas que han pasado de morir de hambre a poder comer. No vivir muy dignamente, pero al menos poder comer. Y eso, desde luego, es un avance que se debe fundamentalmente a que les compramos mercancías a los chinos y es muy beneficioso que así sean.